¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Viva México! ¡Viva! Siempre, ¿no? Nada más porque... Sí, siempre, viva México. Y viva Francia, oiga, y viva el pene. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, usted podría pensar que tener un prominente miembro... ¡Miembro! ¡Miembro! Es lo mejor que... Ahorita lo vas a ver, Chilo. Es lo mejor que le podría pasar a un hombre. Pero este no fue el caso. Para este pobre atleta francés, al cual su enorme baguette... Sí. ...le impidió ganar una medalla. ¡Terrible! ¡Qué maravilla este saltador de altura! ¡Mire, se atoró! ¡Se atoró! Pero aprecia usted el tamaño del obstáculo. Es más grande que la barra. ¡Sí! O sea, es una tercera pierna prácticamente. O sea, Dios da y Dios quita. Porque perdió la competencia por ese tremendo barro. Si me hubiera echado un teléfono, yo le hubiera dicho... O sea, es indispensable el masking tape aquí al muslo. ¿Pero cuál masking tape? Eso necesita una correa de perro. ¿Qué masking tape? ¿No es eso? Oigan, ¿se acuerdan de la canción de Un Candadito? Nos vamos a poner... ¡Ay, le hubiera servido bastante! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ándale, como elefante! ¿Saben quién sí se puso muy celoso? ¿Quién? ¡Sagi! ¡No! ¡Claro! Y eso no es fácil, ¿eh? Que quedó olvidado. Esto estuvo más impresionante. Incluso. Mejor que se meta a hacer karate este compa. Porque yo siento que con esa capacidad que tiene, se puede echar una pila de 20 ladrillos sin manos. Y es más, los clava. Los pulveriza. Y lo que sí es cierto es que aunque no ganó medalla, sí ganó como 400 mil seguidores más en Instagram. Sin duda. Yo soy uno de ellos. Pero sí, Chino, ¿ya lo buscaste o no? Pues se corrió la prueba reina del atletismo. Los 100 metros planos en la rama varonil con tremendo triunfo de Noan Lyles que tuvo que definirse literal en Fotofinish. Tuvieron que esperar como 30 segundos los atletas para saber quién ganó. Y se equivocó el Comité Olímpico Internacional. Perdónenme, pero yo aquí veo una foto. Tenemos una foto que claramente demuestra que el de Jamaica cruzó primero. ¿La pueden poner, cabrón? A ver, a ver. Échala una toma. Vean, el carril 4 está el pie del de Jamaica rebasando la línea antes que nadie. ¿La regaron, Pablo? No, porque lo que cuenta es el pecho. Y al tener el pecho adelantado, Lyles derrota a los rivales, aunque empataron justo en el mismo tiempo hasta las centésimas. Algo inaudito. ¿Y si se pone un implante de chichis, ayudaría? Sí. No sé. Sí, ¿no? Me imagino que si te pones un... ¿Y por qué los atletas no se ponen chichis, entonces? Porque les quitaría velocidad. Por el peso. Tenía que estar hueco. La aerodinamia no funcionaría. Podría ser unos colos de Yarton, les hubiese ganado. Ándale, ándale. Yo me quedé pensando, si hubiera competido aquí el francés de la garrocha, no hubiera podido ganar por una cabeza tampoco, porque es el pecho. No sería justo, y tampoco sería justo si fuera la cabeza, porque entonces Josefa y yo tendríamos una ventaja enorme. A la salida no nos ponemos la carita y ya ganamos. Ventaja aerodinámica, corta en el aire. Oigan, pero estuvo tan buena que aquí tenemos unas imágenes exclusivas que demuestran cómo se ganó esta prueba. Vean la mano. A ver, eso. Con la lengua. Pura lengua. Eso es lo que yo decía en el de la garrocha, pero no con la lengua. Pero ya, olvídenlo, 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 olvídenlo ya. El cambre tiene y le crea o piensa. Mapelaná. ¿Pero este cura es yucateco? ¿O por qué le tiró una bomba de la nada? Sí, sí, sí. Yo creo que más bien él sabe que existe también el pecado por omisión. Presidió no callarse nada. Correcto. Pero lo echó con sabor. O sea, que va a su repudio. Bueno, él tiene derecho a su opinión. Sin duda. No le gustó. Y aparte, claramente, ya no los quiere ver. Están listos para decirles adiós. ¡A los cuerdos! ¡Qué, chino! ¿Qué? A ver, no molestes al señor. No molestes al señor Carrillo. A ver, esta justa de verano nos tiene a todos muy emocionados. Tanto que hasta los cuerpos de seguridad en Francia están preparándose para poder tener un papel en alguna competencia. Mira nada más este heroico francés. Ahí está. ¡Vamos, no! ¡Qué vamos, sin manos! ¡Sin manos! ¡Cómo no! La seguridad, ¿qué? Total. Tengo la impresión de que estaba como calentando, ¿no? Y que iba directo a una despedida de solteras. Exacto. Ahí hay billetes. Eso es de uniforme de velcro. Exacto. De hecho, este policía es un hombre de cultura. Porque claramente ese truco se lo aprendió a nuestro Pedro Infante. Correcto. Y a don Luis Aguilar, que también en ATM. ¡ATM! En ATM. Hay que tener cuidado porque esos trucos sin manos, mira, mamá, sin manos, te pueden dejar sin dientes. Exacto. Lo que sí es que nuestros policías no se quedan atrás y tienen muchísimo en común con los franceses. Les importa un camino la seguridad, pero les encanta dar show. Vamos a un enlace con nuestra querida Steph desde París. Bueno, pues dice por ahí mi querido Pablo que el que hambre tiene en pan piensa. Y no sé qué nos dice eso de Steph porque se encontró unos panes realmente suculentos y antojadizos. Steph, ¿cómo estás? Desde ahí desde París. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Los saludo con muchísimo gusto. Mi querido está acá, Pablito. Yo creo que yo tengo hambre muy seguido y para eso les traigo la baguette mágica. A ver. Les voy a estar platicando. Antes, antes de enseñarles la sorpresita que les tengo, ¿les parece si vamos a ver a qué panadería fui a dar a ver si se les hace agua a la boca? Por favor, venga, Steph. Vamos a la panadería. Venga. Dos semanas buscando la baguette más antojable de todo París y por fin la encontré. Con esta se te hace agua a la boca. Aquí te la comes. La famosísima baguette. El bizcocho con todo y glaseado. Con hambre no te quedas. You must be very popular, very popular here in París. Yes, in París and in the world. El pan sisi es el que más se le antoja a locales y turistas. How many sisi breads? ¿Cuántos panes de estos se venden al día? In a year or in a day? In day. In day, maybe 10 or 15. Y si quieres, hasta decorada te la dan. Now, some people ask me too, but you know, I need to miss zero and it's very difficult. Salud. A la producción del arte del triunfo le llevo ya su dotación. Lo malo es que les va a llegar bien dura. Bueno, mientras tanto, yo ya me compré unas delicias para el paladar. Y no me olvido de ustedes, ya les llevo unos regalitos. A mí ya me dio hambre. Se me hace que voy a comer... No, mejor este se lo guardo al Robert. Yo le voy a dar a este. Se ve que está más sudo. Oye, pero estaba duro el pal porque... Mira. Bueno, a ver, te voy a decir algo. Dentro de las viandas que ya les llevo para degustación, les tengo lo propio, amiguitos. Pero tiene granitos de sal, ¿o qué es eso? No, es el ajonjolí. Yo quiero pensar que hay una diversidad importante tratando de representar todas las variedades y gustos que puede haber en el género, pero sí, esta trae ajonjolí por si alguien trae ganas. Oye, pero ¿sabes qué, Steph? Me gusta el nombre de la panadería. Es que la baguette mágica. ¿Sabes por qué es mágica, Pablito? ¿Por? Porque te la desaparecen. Sí, sí. Es muy buena. Sí. ¿Y sabes quién produce la familia que tiene la panadería? ¿Quién? Es los Ochoa. Es Pan Ochoa. Pan Ochoa. Gracias, Steph, de verdad. Gracias, Steph. Por esta delicia. No, hombre, aquí a varios del staff se les ha hecho agua la boca. Exacto. A varios. Gracias, Steph. Muchas cosas. Una delicia. Adiós. Que estén bien. Bueno, y mi querido... Quisiera seguir hablando del saltador de Garrocha, pero no vamos a hablar de lucha grecorromana que empieza oficialmente mañana, pero nuestro reportero Eduardo Iniesta decidió no esperar más y se fue a buscar con quién revolcarse del piso y forcejear en este glorioso y delicioso reportaje. Adelante, Eduardo Iniesta. Hoy vamos a presentar un par de reportajes sobre aquellos mexicanos que nos llenaron de orgullo. Comencemos con el doctor Daniel Aceves, medalla de plata en lucha grecorromana. Los Ángeles, California. El año 1984. En esos juegos tú te llevas la medalla de plata. Tú te merecías la medalla de oro. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de expertos. Totalmente. Creo que la final contra Suji Milleja de Japón determinó que yo gané la medalla de oro. Y en ese entonces Los Ángeles era la ciudad, después del entonces Distrito Federal, que más mexicanos tenían en el mundo. ¿Por qué es tan importante para ti la arena México? La arena México está en el lugar donde mi papá como luchador profesional con el personaje de Bobby Bonales estuvo participando por más de 40 años. ¿Y qué es más incómodo? ¿La butarga o tener la cara en las zonas más oscuras de tu contrincante? Yo creo que las dos. ¿En México qué hay más? ¿Luchitas o cascaritas? Luchitas. ¿Luchador o campeón? Campeón. ¿Lucha libre o lucha grecorromana? Lucha grecorromana. ¿Butarga o tanga? Butarga. ¿Está usted consciente que pertenece a un grupo muy selecto de mexicanos y mexicanas? Por supuesto, estoy muy agradecido con las circunstancias de la vida de ser parte de ese selecto grupo. Como en el barrio. Usted es pura energía, yo soy pura corrientez. Y vamos a ver quién aguanta más toques. Perfecto, adelante. ¿Qué le parece? Chale. ¿Quién iba a decir que hasta para ser corriente se necesita técnica y talento? Pero me podría ganar una medalla como el más inútil. ¡Daniel! ¡Sí tengo talento! ¡Soy inútil! ¡Sí! Bueno, pues estos juegos han regalado más oro que nos da a las novias. Un borracho despilfarrando en un table. Pero ¿quién se ha quedado con más? Vamos a ver este medallero. Bueno, pues increíble. Estados Unidos, la verdad es que va a seguir ganando mucho ahora que empezó el atletismo. Y por cierto, les voy a dar un dato curioso. ¿Sabían que una vez existieron medallas que no eran redondas? Fue en París, nada más que en 1900 y se veían así. A ver. Mira cuadradas. Están muy bonitas. Esas me recuerdan a mí las que compras allá afuera de la Basílica de Guadalupe. Así parece. Están bonitas. Bueno, pues ¿alguien podrá alguna vez ganarle a Djokovic? ¿Tú crees? Sí, no sé. Claro que sí. Nuestro tenista perfecto. ¿Cómo es? Pues se lo... ¡Uh! Se entregó ya la medalla de oro. Novak Djokovic se despachó a tu paisano, Carlitos Alcaraz. El serbio se llevó ya todo. Es el más grande de todos los tiempos. Y además, el güey más viejo en ganar una medalla de oro en tenis en la historia. Pero él no es el más grande de todos. ¿No? El más grande es el de la garrocha. Se impresionó otra vez. Bueno, me impresionó mucho. ¿Qué? Ya. O sea, de veras. Aquí los pueden ver. Qué feo es ver a un adulto arrebatarle sus cosas a un niño, ¿verdad? Exacto. Bueno, y ahora vamos a crear al único tenista que tendría la capacidad de vender a Djokovic. De vender, ¿eh? De vencer. Ahí les va. Y a Federer y Alcaraz y a todos juntos. Es el tenista impresionante. Así es. Ahí les va. Ahí les va. Primero necesitamos las piernas de Roberto Madrazo. Exacto. ¿Por qué? El excandidato a la presidencia porque corren los maratones en la mitad de tiempo. Hace trampas. Hace trampas. Y alcanza las pelotas, dicen. Pero bueno, después, Bate, le vamos a poner los brazos de Doña Lucha. Sí. Y así canalizamos sus capacidades de dar chanclazos. Y tendrán un saqueás que va a ser más rápido que el de Andy Roddick. Ay, güey. ¿Qué? ¿Qué hubo? Y por último, pues la cabeza de Pepillo Origel, ¿no? ¿Ah, sí? Es que él lleva años sabiendo cómo tocar las pelotas. ¡Ah! Suavecito. No me toques las pelotas, Eduardo. Ahí la dejadita. La dejadita. La dejadita en medio. No, no, no. Origel, con una suavidad, con un top spin, una mano izquierda. Ya, está salivando, tranquilo. Ya, ya, ya. Yo ya voy a cenar y tú también. Adiós. Hasta mañana. Gracias.